Esta semana ha estado marcada por la gestión del coronavirus. El Ministerio de Sanidad está siguiendo puntualmente la situación, en perfecta coordinación con las autoridades sanitarias autonómicas e internacionales, y el Gobierno está tomando decisiones y medidas sobre la base de las recomendaciones de salud pública. Desde aquí quiero enviar un mensaje de apoyo, ánimo y cariño a todas las personas afectadas. Las estimaciones disponibles apuntan a un impacto poco significativo sobre la economía española, pero han de ser tomadas con cautela, porque todavía son muchas las incertidumbres sobre el alcance de la enfermedad. En todo caso, en línea con la experiencia del pasado, todos los expertos apuntan a un impacto transitorio. Para evaluar el impacto económico a nivel internacional he mantenido diversas teleconferencias en esta semana, en las que se ha reafirmado el compromiso de la comunidad internacional para apoyar a aquellos países más vulnerables desde el punto de vista de sus sistemas sanitarios. Y a nivel europeo, la determinación de actuar de forma concertada y tomar las medidas adecuadas según vaya evolucionando la situación. Este tema estará en la agenda del próximo Eurogrupo del día 16. En cuanto a la agenda de gobierno, esta semana hemos puesto en marcha el proceso para adoptar un proyecto de ley que refuerce la implicación a largo plazo de los accionistas de sociedades cotizadas, de cara a mejorar la gobernanza de estas sociedades y también su acceso a los mercados de capitales. Por otra parte, se ha culminado la primera fase de lo que se conoce como el segundo dividendo digital, la reorganización del espectro radioeléctrico para el lanzamiento de la nueva tecnología 5G. Se ha hecho con total normalidad y hay más de 11 millones de personas que ya pueden ver los canales de televisión en las nuevas frecuencias. Por último, desde el Ministerio estamos preparando varios actos para conmemorar el Día de la Mujer. El próximo lunes presentaremos un libro sobre mujeres en economía y el jueves un acto sobre inteligencia artificial inclusiva. El crecimiento inclusivo es una de las prioridades del gobierno porque reducir la brecha de género ha de ser un objetivo conjunto de nuestra sociedad, no solo por razones de justicia o equidad, sino por pura racionalidad económica para mejorar nuestra productividad y nuestro crecimiento futuro. Gracias por ver el video.